Bueno, pues el Partido Popular ha puesto la enésima excusa para no cumplir la Constitución. Y ese incumplimiento constitucional lo que está causando es un serio daño, no sólo al órgano de gobierno de los jueces, sino al propio sistema, al propio poder judicial y a la propia justicia en nuestro país, en España. Y luego se atreve a decir, el señor Feijóo esta misma mañana en Vitoria, que el gobierno deslegitima al Estado. No, no miren, el Partido Popular es el que no cumple la Constitución. El Partido Popular es el que mantiene secuestrado en un chantaje inaceptable al poder judicial. El Partido Popular es el que, por lo tanto, está debilitando y erosionando el propio sistema político en nuestro país. Y lo hace, seguramente, por un lado, para mantener esa mayoría de los que ellos creen los suyos en el Consejo General del Poder Judicial, y así cambiar a través de los tribunales lo que no les ha dado las urnas. Y no hay nada más antidemocrático que esa intención. Pero es que, además, en esta ocasión, lo que ha quedado claramente demostrado es que el señor Feijóo no pinta absolutamente nada. Que no tiene ni capacidad, ni libertad, ni siquiera el valor suficiente como para adoptar sus propias decisiones. Que el señor Feijóo lo maneja a su antojo Ayuso, los jueces ultras y la caverna mediática, que le dicen lo que tiene que hacer en cada momento y que le impiden pactar con nadie. Bueno, el único pacto que le permite hacer esa extrema derecha es con Vox, que es lo único que ha hecho el señor Feijóo desde que ha llegado. Es decir, no vale como líder.